Hace algunos días, Edgar Escobar, en su canal Biblia Libre, hizo un video tratando de explicar la diferencia entre diferentes versiones de la Biblia. En los comentarios, muchos le decían que nunca habían visto un video con una explicación tan buena como esa. Sin embargo, en el video Edgar comete una serie de errores, mostrando que pareciera que no conoce bien el tema. En este video voy a tratar de explicar los errores que cometió Edgar, esperando que se entienda mejor este tema tan complicado, aunque fascinante, que es la crítica textual del Nuevo Testamento. Rápido, desde que comienza el video de Edgar, él empieza diciendo que hay dos grandes familias y dice que las familias son texto recibido y texto crítico, pero esto no es correcto. De hecho, hay por lo menos tres familias, pero las familias son la bizantina, la alejandrina y la occidental. Esto es importante, pues se llaman familias porque entre ellas mismas tienen variaciones entre los textos. O sea, no hay un solo, o no tenemos un solo texto bizantino, no hay un solo texto alejandrino, aunque hay un códice que se llama códex alejandrino y no hay un solo códex occidental, sino que son familias de textos que tienen mucho en común, pero entre ellos tienen también diferencia. Entonces ahora, yendo al meollo del asunto, voy a explicar un poco de qué es en realidad el textus receptus y qué es en realidad el texto crítico. Y van a ver cómo se diferencia la explicación que voy a dar de la explicación que dio Edgar en su canal. El textus receptus no es una traducción, como dice Edgar, sino que es un texto crítico. Sí, el textus receptus también es un texto crítico, en donde se compilaron diferentes textos griegos. Erasmo de Rotterdam fue un humanista católico que utilizando su criterio de crítica textual compiló lo que él creía que era el texto griego original basado en siete manuscritos. Y esos siete manuscritos eran de la familia bizantina. Y por eso es que a veces se equipara al textus receptus con el texto bizantino. Fíjense que Edgar dice que la mayoría de los manuscritos existentes son bizantinos y que por eso es que también se le llama texto mayoritario. Sin embargo, como ya mencioné, Erasmo solamente usó siete para su texto. Originalmente no se llamaba textus receptus, sino que se llamaba novum instrumentus omni en su versión de 1516. Fue mucho más adelante, casi 100 años después, que adquirió el nombre de textus receptus, o sea, el texto recibido por todos. El texto receptus fue la base para las Biblias de la Reforma, porque era el instrumento griego que tenían disponible como base para traducir a los distintos idiomas vernáculos. Este texto receptus tuvo muchas revisiones, de modo que no hay un solo textus receptus, sino que cuando vamos a hablar de este concepto, también tenemos que referirnos a qué versión o qué edición es la que estamos citando. Un detalle importante es que para la primera versión o revisión del texto receptus, Erasmo no consiguió algún manuscrito griego para traducir el final de Apocalipsis, por lo que tuvo que traducir del latín al griego en un tipo de traducción inversa. Así que miren ese detalle del final de este original, de este textus receptus original. Claro, no significa que después con el pasar de los años no apareciera algún manuscrito griego con cierta antigüedad para reemplazar ese final de textus receptus, pero eso es para que vean cómo el mismo textus receptus fue cambiando y fue evolucionando entre versión y versión. De hecho, por ejemplo, el primer textus receptus no contenía la coma juanina, que voy a dejar por aquí una descripción de lo que es, sino que se añadió más adelante en algunas de las revisiones posteriores. Por otro lado, el texto crítico es otra compilación de textos parecida al textus receptus, solo que no usó solamente siete manuscritos bizantinos, sino que usó miles de manuscritos de diferentes familias. En ese sentido, no es exclusivamente alejandrino, porque este texto se construye utilizando la crítica textual, que lo que hace es tratar de acercar el texto lo más posible al original cuando hay cientos o miles de copias. En ese sentido, aunque su base es alejandrina, al final el texto que tenemos no es exclusivamente alejandrino. También hay que señalar que hay distintos textos críticos, porque cualquiera con acceso a los textos griegos que hoy en día se consiguen fácilmente por internet, podría hacer su propio texto crítico. Sin embargo, hay una gran compilación conocida como Nestlé Allat. Para este texto crítico hay dos grandes versiones. Una es una versión académica, que la última versión que tenemos es la NA28, y la otra es una versión para traductores, que la última versión es la SBU5. El académico, la NA28, se usa para hacer investigación de crítica textual y permite que el lector analice entre miles y miles de variantes, todas compiladas en un solo libro, en un área que se le llama el aparato crítico. En cuanto a la SBU5, esta contiene menos variaciones que la NA. Y cuando hay variaciones, el comité de compilación indica cuán seguros están de cada una de las variantes, de la variante que se escogió, como la que ellos creen que es la correcta. Y para eso se le otorga una calificación a la variante escogida. Por eso no se puede decir que una traducción se basa en el texto crítico, porque los traductores tienen la oportunidad de examinar todas las variantes en el aparato crítico y diferir del criterio de los editores de la NA o de la SBU. Otro error que menciona Edgar es decir que Erasmo tradujo el Nuevo Testamento, cuando en realidad lo que hizo fue compilar el texto griego, aunque según había dicho, la última página fue una traducción del latín al griego. Otra diferencia que suele maximizarse es la diferencia entre familias. Si bien es cierto que hay diferencias entre la familia alejandrina y la familia bizantina, la gran mayoría de las variantes o variaciones se trata quizás de una palabra que se omite o que se añade, por ejemplo, una conjunción o un artículo que falta y que sobra. Y eso pues hace una variante, aunque no cambia el sentido del texto. Hay algunas porciones relativamente grandes que están ausentes en la familia alejandrina, eso es cierto. Un ejemplo es la porción del evangelio de Juan, donde se habla del ángel que movía las aguas. O sea, eso es Juan 5, 4. Otra diferencia importante y bastante grande son los últimos versos del evangelio de Marcos, o sea, el final del evangelio de Marcos. Sin embargo, hay que señalar que ninguna, y esto lo repito, ninguna variación altera alguna doctrina fundamental del cristianismo. Por eso, sin pensar en las diferentes variantes, adiciones o textos que falten, no podemos decir que cambia la esencia de lo que es el cristianismo gracias a alguna de esas variaciones. Otro detalle que mencionó Edgar es que los textos alejandrinos se conservaron mejor por el área en donde estaban, donde se encontraron, pero que los bizantinos no estaban tan bien conservados porque se usaban mucho. La realidad es que la importancia de los códices no es solo por lo conservados que están, sino también por su antigüedad y lo completo que se han encontrado. El codex sinaítico, que es un ejemplo de la familia alejandrina, fue encontrado más cerca de Jerusalén que el resto de los manuscritos bizantinos en el desierto de Sinaí. El codex vaticano, que igualmente es alejandrino, estuvo guardado durante siglos en el Vaticano antes de comenzar a ser examinado. El codex alejandrino, que es el que lleva el nombre de la familia, es el que se encontró en Alejandría y se cree que vino entonces Alejandrina, Alejandría. Y entonces el último es el Efraem y Rescriptus, que estuvo en Constantinopla, que es la capital del imperio bizantino, hasta la caída de la ciudad. De modo que fueron encontrados en distintas regiones. No podemos decir que esta familia es exclusivamente alejandrina, porque se encontraron literalmente, básicamente en diferentes, en todos los puntos del imperio. Relacionado al estado de los textos, Edgar menciona que los bizantinos se dañaron porque se usaron más y por eso fue necesario reproducirlos y por eso es que son más tardíos. Esto no hay manera de saberlo, porque los más antiguos sencillamente no están disponibles. Lo que sí se sabe es que las copias bizantinas son mucho más tardías y esto en parte por el tipo de escritura, o sea, se escribe en minúsculas. Y porque tiene separación de palabras, detalle que estaba ausente en los manuscritos más antiguos. Esto significa que esas copias sufrieron de cierto trabajo de edición, pues en las primeras copias del Nuevo Testamento no había separación de palabras y todas las letras eran en mayúsculas griegas y no se usaban acentos. Así que ustedes se imaginan lo complicado que es leer uno de estos escritos, uno de estos papiros antiguos, inclusive de los códices alejandrinos, porque en estos en estos documentos no hay separación de palabras. Todo está escrito en letra mayúscula y no existe acento. Pero posteriormente en un trabajo de edición y de revisión se añadieron ese tipo de mejoras, por así decirlo, el texto y esas mejoras entonces aparecen en la familia bizantina. Otro detalle que Edgar dice y que se repite mucho es que de Alejandría salieron las grandes herejías y por eso se mira con cierta sospecha o suspicacia los textos de la familia alejandrina. Lo primero que hay que decir al respecto es que el único de los grandes cruciales encontrados en Alejandría es el coex alejandrino. Los otros códices de esta familia, como dije anteriormente, fueron encontradas en otras partes bastante distantes del imperio. Por otro lado, la primera gran elegía de la historia del cristianismo fue la elegía judaizante. Estos eran los que querían obligar a la iglesia a hacerse judíos o a judaizar y esto salió probablemente del mismo Jerusalén. Luego fue muy importante el gnosticismo, que es cierto que salió probablemente de África, de la zona de Alejandría, pero inicialmente no estaba relacionado con el cristianismo, sino que se aprovechó el cristianismo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues porque Alejandría era uno de los centros culturales más importantes del imperio. Imagínense, ahí estaba la biblioteca, la gran biblioteca Alejandría. Entonces es comprensible que muchas ideas salieran de esa región. De hecho, el antiguo testamento griego que usó la iglesia primitiva, que se llamaba la Septuaginta, salió de Alejandría. Por otro lado, de esa zona también surgieron grandes hombres del cristianismo primitivo, como lo fueron Tertuliano, Clemente, Alejandría y Orígenes. En cuanto a la variante en Marcos 2.15, en la que aparece Jesús dos veces, la realidad es que en algunas versiones del Textus Receptus aparece Jesús dos veces, pero en otras aparece solamente uno. De hecho, en la Biblia Coverdale de 1535 aparece una sola vez, mientras que en la Tindale de 1534, un año antes, aparece dos veces. Pero en la Biblia de Wickfield, que es de 1382, aparece una sola vez. De hecho, hice una búsqueda en diferentes manuscritos griegos y no encontré en dónde es que sale esa variación, de cuál es la génesis de esa variación. Así de poco importante es esta variante. De hecho, verifique inclusive en la NA28 y en la SBU5 y ninguna contiene la variante con Jesús dos veces en el aparato crítico. Otro texto trabajado por Edgar fue Hebreos 10.23. En este caso no existe ningún problema en las fuentes, sino que es una cuestión puramente de traducción. Algunos han traducido elpis como fe y otros como esperanza. De modo que no existe tampoco ningún problema relacionado con una variante, ni con la fuente, sino solamente es una cuestión de estilo y de traducción. Finalmente, no es correcto que el texto crítico necesita el Receptus para su traducción, porque el texto crítico se compiló teniendo en cuenta diferentes familias textuales entre las que está la familia bizantina. Sin embargo, algunos traductores que usan como base el Textus Receptus también usan porciones de manuscritos que no forman parte de la familia bizantina para su traducción. En fin, este tema es complejo pero bien interesante. A mí en lo personal me gusta mucho. Los que acusan al texto alejandrino de reducir la edad de Cristo, por ejemplo, no saben lo que dicen, porque el texto alejandrino de ninguna forma niega la edad de Cristo y tampoco niega que fumaron. En lo que estoy de acuerdo con Edgar es que al estudiar la Biblia deberíamos usar todas las fuentes que tengamos disponibles, porque en el caso del texto bizantino es el que está más cerca de nuestra tradición. Y alejandrino, aunque parece ser más antiguo y más cerca de los autógrafos, pese a que sale un poco de lo que nosotros tenemos como tradición. Además, la Reina Valera está más cerca a lo que nosotros leemos día a día. De hecho, los textos de la Biblia que yo me sé en memoria, me los sé en Reina Valera. Así que no hay que cambiar a Reina Valera. Así que para concluir, ¿qué debemos hacer? Usar todos los textos que tengamos disponibles. Y cuando hay alguna duda, busque información de alguna persona que conozca el tema. Si conoce a alguna persona que sabe de griego, es útil que le pregunte. Inclusive, usted puede venir a mi canal y me puede preguntar cuando tenga dudas de alguna variante que usted encuentre entre diferentes versiones y yo puedo ayudarle a buscar información de manera confiable desde los mismos manuscritos y no en el aire buscando ideas de compilanoico. Así que espero que este video les haya gustado mucho y que les sirva de edificación y que hayan aprendido algo nuevo. Así que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias!